¡Hola gente hermosa de YouTube! ¡Hola gente hermosa de YouTube! Bueno... Hoy voy a hacer un video relacionado con el hermoso juego... Corazón de Melón Exacto, Corazón de Melón Que vamos a hacer un imitando poses de los personajes de CDM ¡A la mierda! ¿Lo diseñaron a Kentina? Digo, ¿a quién? Podemos y que tú haces la de Lissan Ruiz Esa pose rara Bien victoriana Re victoriana wey O Nataniel cuando se puta La de... ¿Cómo lo hace re otra cosa? Re si... O Napaniel o Alexi Ah, esa pose la que siempre está con los brazos ahí tipo como... Parece que es un Corazón wey Bueno... Las chicas a ver las chicas a ver quién es la de buenas chicas Amber! La pose tan desproporcionada que tiene Amber O la de Rosalía ¿Quién se parece? ¿Quién está en una puta... en una puta pieza del 24-7? ¿Y quién pone la mano así? En plan de... No, espera, ¿es? Es... Ah no, así es Así es Así es, así es Así es Es así, gente A ver ¿Vues a tu senso hermano? ¡Es así, gente! ¡Así tiene 24-7! ¡Así tiene 24-7! ¡Así va! ¡Así va! Desproporcionando Tirando pa' todos los que da la cadera pa' los raros Estigo como aprovechando todo mi cuerpo al 100% Bueno, pero hay que intentarlo Hay que reintentarlo A ver, ¿y lo hago yo? Sí, espérate Espérate Espérate, perra, ahí, ahí está ¿Cierto? Sí Ok, vamos a ver, o sea... Espera, ¿lo pongo así o lo pongo así? Ah, así nomás, ¿cómo está antes? A ver A ver Supuestamente está así Sí La mano la tiene acá y está así No, espera, es así ¿Así? Espera que siga grabando Estoy grabando Estoy grabando Lo tiene como así ¿Así? Pero así, así No, bueno, y la cara como que la tiene por allá, por allá Palo, ahí, así Pero la mano de la cabeza, así como si se hubiera agarrando el pelo ¡Hola Castielito! ¡Hola Castielito! A ver otra, a ver otra, a ver otra La de Kim La de Kim La de, a ver esta A ver esta Ok, la cadera está así como Sí Pero los brazos al revés, al revés Así Listo ¡Arre! Me la suda Arre Rosalía Rosalía A ver esta siempre Así La otra pierna es Y el otro, el otro brazo, al revés el brazo, ahí ¿Cómo se asustaría? Pero esta la... ¡Wee! ¡No puedo grabar bien! ¡Se puso a volar! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Iris, a ver, a ver A ver, Iris A ver, esta va a menos normal, así sería, ¿no? Más separadas las piernas ¡Arre! Sí Básicamente ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Tengo síndrome de visado! ¡Arre! ¡A ver! Vamos a buscar otra A ver, ¿qué tenemos? ¡Grama! ¡Grama nuestra! Necesitamos algo para hacer de corazón ¡La rosa! ¡Dame! A ver A ver A ver Supongamos que este es el... Corazoncito que tiene ¿El corazón mágico ese? ¿Es así? ¿Algo así? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es al revés! 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 Mirándome al revés ¡Ahí está! ¡Ahí está! En serio, ¿qué pose más rara hay acá, loco? Pero mira qué linda pose tenemos acá Mira qué hermosa que está ahí, por favor Te juro Toda empapada con agua y enodoro Muy bien, vamos a intentarlo Sí ¡Me va a dar la pala! Te juro Primero tenemos las piernas que serían como así Sí Saca increíblemente la cadera como la hace esta tipa Para impresionar a Arley, ¿te acordás? ¡Espera! ¡Es al revés! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Espera! 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 La manita como que la tiene así ¡Espera! ¡Esta! ¡La manita que así! ¡Así! ¡Hola Castielito! ¡Quiero que sea mi guitarrista! No, hola gatito ¿Quieres ser mi guitarrita? Mi guitarrita Hola, le quieres ser ¿Cómo era? ¿Representante? Ah, re ¿Re qué será por Ana Tania, viste? Re, sí Muy bien, a ver Ahora la pose a Alexia, o sea, a ver Tiene la cadera así Y los brazos así Formando el corazón, desde como habías dicho Así está Bien, ahora ya lo tenemos De paso, o sea, es Ana O sea, ahí está, tipo No Y la cara de culo ¿Cómo está la voz aquí? ¿Qué hace Sailor Moon acá? ¿Qué sé yo, güey? ¡Ah, no mames! A la chinga Hola, nebrita Hola, crom Hola, la instante Este vampiro mi bar Y este hombre Este hombrecito lo he visto también ¡Ay, me encanta! Y acá, ¿cómo le da? ¿Quiero Shane? Quiero A ver, qué más tenemos por aquí ¿Quién es la nueva víctima? Mandaron a Iris a pararle porque los demás tenían miedo ¡La mato! ¡Te juro que la mato! ¡Qué chinga! O sea, copiaré la pose de Ken Pero es bastante normal ¡Es bastante normal! La pose de Melody está ahí arriba ¿Esta? Sí, intentala Ay, a ver, ¿cómo vas a hacer los cabellos que están al aire? A ver Sería Espera, a ver ¡Al revés! ¡Sí, a ver, al revés! ¡Las piernas al revés! Sí, mirad para el otro lado ¡Para el otro lado! Y los pedos al aire A ver, espera, espera Voy a poner el revés ¿Qué has visto? ¡Venga! ¡Para qué! ¡Enfoca, bitch! ¡Enfoca! ¿Dónde está la rosa? Ahí está la rosa Y esta rosa Es tan bella Pero no es la de Guadalupe ¡Sigue, a ver! A ver, ¿tiene esta acá? ¡Es al revés! ¡La rosa en la otra mano! A ver Ahí está Ahí está Corte Y esto es todo por ahora Capaz Capaz haremos a uno a otro Cuando tengamos ganas Y tiempo Y tiempo Sí Bueno Nos despedimos con la El sensual Boris El sensualísimo Boris En poca mierda Ahí está Lo encontré Ahí está A la verdad Se ve como sombra Bueno Nos vemos Bye bye He aquí Ante sus ojos El meme Que hicimos También nosotras Que inspiró Este video A continuación ¡Hasta la próxima! Gracias.